Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 591. Hoy es 17 de febrero del año 2023, está fechada en el PORCE y lleva por título Una guerra sin municiones. Por estos días nos tuvieron entretenidos sobre los tanques Leopard que los señores de la OTAN deberían mandarle a Ucrania para poder librar la guerra con el desvencijado ejército soviético, que así y todo es superior. Fue un verdadero debate político público. Alemania, tan dependiente del gas ruso en el pasado, vaciló muchos días antes de unirse a todos los miembros de la OTAN para autorizar el envío de esos tanques. No se sabe aún si de verdad los han ido mandando o están esperando que la primavera traiga la superinvasión soviética con sus mercenarios o con sus viejos y anticuados y masivos equipos de guerra. Pero antes de que eso suceda, las noticias europeas han constatado otra verdad, la de que Ucrania se está quedando sin munición y los fabricantes y comerciantes de armas de Occidente, empezando por Estados Unidos y Alemania, no están listos para suplir las necesidades. Por supuesto, los enemigos del armamentismo mundial han descubierto lo que siempre se sospechaba, que esta guerra ucraniana solo beneficia a los países fabricantes de armamento y municiones, o a los reconocidos y milmillonarios comercializadores de tales aparatos de muerte. Hacer entonces una guerra sin tener armas convencionales suficientes es un absurdo, aunque puede llevar a otro peor, que terminen usando las temidas armas nucleares y la guerrita de vanidades del payasito ucraniano sea la tercera mundial. O quien quita que se vuelvan realistas tanto Biden como Putin y sus ambiciones o negocios en Ucrania los lleven a sentarse en una mesa de conversaciones y negocien la paz para evitar la hecatombe. En cualquier caso, ya esta guerra menor pasará a la historia, por todo lo que destapó y por las burradas que uno y otro bando hicieron. Se contabilizan las eternas crueldades rusas a la hora de batallas que no se muestran en televisión o de los interrogatorios despiadados ocultos. No se quedan atrás la estupidez gringa de propiciar la voladura de los dos gasoductos de Rusia a Alemania en inmediaciones de Suecia. Pero sobre todo no vamos a olvidarla porque es una guerra sin municiones ni armamentos. Muchas gracias.